Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Muy bien, un diálogo muy amplio con el senador Valencia. Vine a expresarle la solidaridad del gobierno, la solidaridad del presidente Duque, la mía propia, y la de la fuerza pública por la situación que se presentó y naturalmente se han tomado medidas para fortalecer su seguridad. ¿Qué han dicho de quiénes pueden haber atentado contra él? No, hicimos un análisis muy amplio de la situación, no quiero entrar en detalles de lo que tratamos, hay muchos elementos que tienen que ser considerados, pero lo fundamental en este punto es indicar que se fortalecerá la seguridad del senador Valencia. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.